Estamos aquí en Chica al Día, ya en el momento que usted estaba esperando para que los astros nos digan cómo va a estar todo en los próximos meses. Mi querida Marzahara, bueno, vamos a empezar porque estamos conectado contigo en vivo y directo y la gente ya está pendiente de todas las preguntas que te quieren hacer. Bienvenida primero, ¿cómo estás? Hola mi vida, bueno, feliz viernes, viernes con optimismo, energía, viernes de noticias, de que nos enteramos de un montón de cosas, ya mañana el sol entra en el equinoccio de otoño y entonces nosotros empezamos con otra energía de cierre, de que vamos a un año distinto, de que tenemos que cuidarnos mi vida porque el COVID empieza a agarrar mucha fuerza y de que tenemos que trabajar con ese sistema inmune, es muy importante porque la cosa se va a poner complicada con la salud, con todos esos movimientos nectunianos, pero bueno, por ahora nosotros nos cuidamos, pedimos a Dios, cuidado con esas playas y esa bacteria que está allá en la Florida, que conchale, cuidado con los mariscos, cuidado, cocinen bien los mariscos, cuidado que de verdad las playas no vayan a tener esa bacteria porque como les dije meses atrás, aguas contaminadas, aguas del mar que bueno, ponen la vida en riego. Complicado, oye, todavía seguimos en cuarto creciente, todavía me puedo cortar el pelo. Claro, cuarto creciente hasta la luna llena, mi vida, todos los días se pueden cortar su cabello, pueden cortar las plantas, pueden iniciar cosas nuevas, pueden activar prosperidad, dinero, dinero, dinero como arroz que les llegue, lluvia de dinero como arroz para toda nuestra gente. Bueno, en el nombre de Dios, que así sea, lo primero que te tengo que preguntar, que la gente está como muy pendiente, es qué está pasando, porque hay unas lluvias terribles ahorita en Venezuela que han azotado distintos sectores, agua por todos lados, ¿cómo ves a Venezuela con todo este movimiento climático? Ay, mi vida, yo quiero hacer un tarot, porque a nivel astrológico, pues ya más o menos tengo bien clarito todo lo que va a pasar por los planetas, pero vamos a preguntarle al tarot, ¿qué espera para Venezuela? Mira, el tema de las lluvias se convierte en una situación todavía más delicada, tenemos que tener cuidado con las tormentas, los lugares donde hay muchos árboles, todavía tenemos el riesgo de que muchos árboles caigan y puedan hacer perecer a las personas o perder sus cosas, tenemos que estarle muy, muy pendiente a todo lo que está pasando con el cambio climático en el mundo. Ay, mi vida, un sismo va a atravesar al continente suramericano y vamos a tener un eclipse, que cuando los eclipses tocan, los lugares donde se ven, ahí vienen cambios, vienen transformaciones, ya les voy a estar trayendo todo sobre ese eclipse, pero sí tenemos que tener cuidado porque vienen movimientos telúricos que van a impactar a Venezuela, ya ayer la gente estaba muy angustiada porque se sintió un sismo fuerte en Carora, quiero que tengan mucho cuidado, quiero que hagan esos bolsitos, no es por alarmarlos, pero su bolsito, que tenga agua, que tenga linterna, que tenga comida y que tenga medicamentos, porque no sabemos en qué momento impacta, un fuerte terremoto que va a venir bajando de los Estados Unidos y va a tocar México y va a tocar Ecuador y va a tocar Chile y va a tocar Colombia y va a tocar Brasil y lamentablemente también va a tocar a nuestra tierra venezolana, estamos en oración pidiéndole al Arcángel Uriel que eso no suceda, pero yo les tengo que avisar, es mi deber avisarles y que le estén muy, muy pendientes a las aguas porque a través de ellas van a venir temas que van a afectar a nivel de salud a los niños, bien sea por temas del estómago o temas de las vías respiratorias, mi Gaby, hay que tenerle mucho cuidado porque el COVID se está reforzando y podríamos volver a ver a la gente con su mascarita y esto lo van a traer las lluvias. Así es, mi querida Marzara. Oye, otro tema que nos tiene al pendiente es, obviamente, seguimos con la noticia de la semana que es, pues, este, que ya yo no sé decirle, no sé qué decirle porque es que no es un allanamiento, porque es que estaban en una cárcel lo que sucedió en Tocorón, me refiero, y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es, ¿dónde está Celsa Bautista? ¿Qué está pasando con ella? Porque esa no es una de las voces que estamos viendo liderar en este momento las opiniones acerca de lo que sucedió en Tocorón, cuando es ella quien lleva la cartera del Ministerio para el Poder Popular, este nombre que es más largo que, Dios mío santo, de los sistemas penitenciarios, ¿dónde está ella? ¿Por qué hablan otras personas? Hemos visto, como en el segmento anterior, donde estuvo Andy, que Tarek William Saab hablaba del éxito que había sido el que hayan sacado a esta gente. Sí, siento que es un golpe duro para la criminalidad y ojalá que en efecto redunde en lo que él comenta, que es menos delincuencia y azote para el país. Pero digo yo, quienes estaban a la cabeza de los sistemas penitenciarios y permitieron que toda esta locura se instaurara, no era precisamente gente de ellos, gente del régimen. ¿Qué pasó? Se cayó un pacto, se están buscando cortar cabezas, es Iris Varela la próxima Tarek, van a caer con ese... ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está Celsa? ¿Qué dicen tus cartas? ¿Qué está pasando ahí? Mira, mi vida, yo no sé si recuerdas días atrás que te dije que Nicolás Maduro iba a China y iba a venir totalmente cambiando. Y pasó por Cuba. Dice que él está dándole a una cantidad de libros que tiene donde va a estar revisando distintos cargos, distintos dirigentes, ministros, personas que estaban a la cabeza de ciertos ministerios o que eran jefes de algunos lugares. Bueno, todo este tema va directamente, bueno, atentamente, Nectuno. Nectuno lleva todo lo que son cárceles, encierros, penitenciarias, todo esto. Estando Saturno al lado, que es el padre, el karma, el maléfico, el que si las cosas no están bien... La saca la luz. Ajá. Sí. Sí, 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 nos habías dicho que... Prepárense, prepárense, no es la última vez que van a ver... Ajá, ¿me escuchas? No es la última vez que van a ver que intervienen en alguna cárcel o sacan a alguien de un cargo o muchas de las personas que estaban vinculadas a un mismo grupo salen y tenemos pronto cambio tanto en ministerios, vamos a ver caras nuevas, vamos a ver un cambio que nos va a dejar impactados de todo lo que se va a transformar en Venezuela. Así que esto no es la primera transformación, esperen que vamos a ver muchas más transformaciones y muchas cabezas que no van a estar en los cargos que estuvieron por un tiempo. Mira, la verdad es que yo me alegro. Uy, amiga mía, mira, cuando hay mensajes que se tienen que decir, a veces hasta la garganta pega. Lo cierto es que todos estamos pidiendo que haya cambios y todos queremos que hayan soluciones. Este golpe a Tocorón es algo que debía haber sucedido hace mucho. Bueno, ya no vamos a hablar de lo que no pasó, hablemos de esto, que tiene que marcar un parteaguas. ¿Serán otras cárceles en Venezuela objeto de esta misma revisión o era solamente algo contra el tren de Aragua? No, mi vida, yo creo que en nada, las cárceles, los hospitales, vamos a ver como un barrido importante quién trabaja, quién no trabaja, quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal. Es como hacer un borrón y cuenta nueva porque van a empezar a revisar lo que están haciendo y esperemos que esto sea de beneficio para toda nuestra tierra, que lo necesita bastante. Creo que vamos a ver cosas que nos van a impactar. Además, la temporada de eclipses le va a cambiar la visión a la mayoría de los presidentes latinoamericanos porque el eclipse del 14 de octubre, que pinta ser uno de los eclipses más fuertes del año, va a tocar totalmente a Latinoamérica. Bueno, ojalá haya cambios importantes en Latinoamérica. Estos eclipses que tocan el sol tocan a los presidentes porque el sol representa a los presidentes en astrología. Entonces, estos eclipses van a hacer cambiar la visión de muchos presidentes, las alianzas, muchas alianzas se van a romper y muchos cargos van a ser cambiados. Sí, el presidente, bueno, en este caso es Saturno quien va haciendo ese escáner y va barriendo y va mostrando. Así que Neptuno todavía, además del COVID y todas esas cosas de enfermedad, de que la persona se intoxica y todo eso, también Neptuno rige hospitales y cárceles. Y prepárense para los que les gusta trabajar la corrupción desde esas partes porque ya la mano de Saturno los va a tocar. Bueno, me parece muy bien, la verdad. Ojalá, ojalá se dé, ojalá Venezuela pudiera ser un lugar más seguro. Ojalá que los maleantes realmente los neutralicen y queden fuera del control. Si este es el inicio de muchas cosas buenas que van a pasar, bienvenido sea. Me voy para Colombia porque la situación se pone complicada y caliente, sobre todo en el Cauca. Volvió hace poco un coche bomba. ¿Qué está pasando en Colombia? Como que están los ánimos caldeados por allá también. Ay, tuve que tomar agua porque eso de Colombia a mí me tiene bien angustiada. Porque te cuento mi vida que, bueno, yo eso te lo había contado antes. Yo te había dicho que para Gustavo Petro la historia iba a cambiar totalmente. No ha caído todavía el eclipse, pero el eclipse le va a caer en su casa de enfrente. Así que a Gustavo Petro le va a tocar enfrentar a estos grupos insurgentes. Y yo te comentaba, creo que en esta semana o la semana pasada, que México vería el tema de los grupos insurgentes, la violencia. Y ahora también, bueno, eso también lo está viendo Colombia. Seguimos con la violencia bastante activa. ¿Qué pasa? Que Marte está en la casa de la diplomacia, en la casa donde la gente hace alianzas. Y pese a los acuerdos de paz y a todo lo que se está tratando para equilibrar la paz, Este tema de Marte tiene a mucha gente con ayuda, Gustavo Petro. Posiblemente va a tratar de conseguir receptividad, tranquilidad, florecimiento y paz. Pero la verdad es que él tiene que abrir muy bien los ojos y entender que hay muchas cosas que no están claras. Hay mucha gente que no está interesado en que haya paz. Así que de aquí en adelante, pues él tiene que ponerle, bueno, como dicen por ahí, ojo al Cristo. Porque la cosa se le va a poner fuerte y la violencia sigue estando desatada. Pero sí, en un signo tan lindo como el Libra, de equilibrio, de diplomacia y de llevarnos bien. Esto está pasando, bueno, la próxima parada de Marte será en Escorpio. Y este planeta trae la guerra, pero bien cruda. Así que tenemos que unificarnos y pedir por la paz de la América y del mundo. Porque mira, mi vida, lo que va a pasar a nivel de naturaleza en Latinoamérica, en el mundo. Y además, con la próxima pandemia que va a vivir el planeta. Ay, mi vida, la gente va a estar de rodillas. Así que necesitamos unirnos, estar por la paz. Ay, Dios santo. Sí, mi vida, hay que cuidarse mucho el sistema inmune. El tema de los volcanes está activo. Antes de que termine septiembre, seguro, se mueve la tierra. Y por lo menos, un volcán, mi vida, o en México, o en Colombia, en Latinoamérica, hacen estallido. Porque recuerda que eso lo absorbe nuestro planeta. Esa violencia, esa rabia, ese odio, esa separación. Y entonces, como la manera de nuestra tierra, nuestro planeta, soltar ese cúmulo de energía, pidamos por esos países que tienen esos volcanes tan activos para que no suceda nada y no haya pérdidas humanas. Mi querida Marzahara, pues bueno, ya lo escuchamos. Ojalá, con todo el corazón, ojalá que esto no se cumpla. No queremos otra pandemia, no queremos echar para adelante. Ojalá que podamos todos poner de nuestra parte y hacer lo debido para evitar que cosas como estas vuelvan a ocurrir. Nos quedamos con a Marzahara, pero vamos a darle un chancecito. Y a la vuelta, seguimos con todos los secretos que los astros nos quieren revelar aquí en Chica al Día. ¡Gracias!